Nuevo Toledanos. Tu papá acaba de morir. Está tomando control del equipo. ¿Cómo te sientes? Yo creo profundamente que los cuargos se pueden convertir en el Real Madrid de América Latina. La primera impresión es la más importante, Ash. Está el míster de presión. ¡Daño de champú, putito! Es portada. Quiero pedir un voto de emergencia para quitar a Chava de la presidencia de los cuargos. ¡Parsante! Vámonos, mi amigo. Lejos de que hasta el momento no tenemos más noticias sobre su paradero. ¿No eres tú, Chava Iglesias? El imbécil que hundió a los cuervos de Nuevo Toledo. Te tienes que levantar, güey. Qué noche tan chingón, no, no, güey. La fiesta duró cinco días. Jo, pono, pono. Yo te perdono. Pono, pono, jo. Perdóname tú a mí. Ahora tú. ¿Por qué te tenía que pedir yo perdón a ti? Isabel está a punto de pasar a la historia como la santa patrona de Nuevo Toledo. Yo quedo como el pendejo que los bajó a segunda, cabrón. Tengo un equipo que recuperar. Nada de lo que hagas puede revertir esto, Isabel. Te chingué. ¡Cállate ya! ¿Quién va a ser el presidente del equipo? Los dos. ¡Una fonte a los dos! Hoy, Salvador Iglesias inicia su carrera política. Acompáñanos para apoyar a los cuervos en su lucha por volver a casa. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Cada que una mujer entra a nuestras vidas, a Isabel entra en un impulso de investigar. Analice eso, doctora. Dos presidentes ya somos suficientes. Necesitamos un tercero llenándote la cabeza de mierda. Nadie me está llenando la cabeza de mierda. La tengo completamente vacía. Yo no siento por usted más que respeto. ¿A tu jefe le interesaría entrarle a un equipo de fútbol? Porque haremos un tiburón de nuestro lado para variar. Me voy a atrasar por Isabel Cantú. ¡Señalo Mame! ¿Te estás pagando para que yo pierda? ¡Mira! Quiero que me regrese a mi presa. Quiero que me paga, me pago con el equipo. ¡Cuáganos, cuáganos! ¡Ah!